hola hola amigas y amigos como están fíjense que hoy vámonos como dice mi queridísima andrea del canal de andrea y roger vlogs vámonos de pata de chucho vamos por acá amigos a entregar un pastel además de que nos invitaron a la fiesta super party como dicen por ahí este fíjense que en esta ocasión el evento va a ser en un rancho este la verdad es que estaba bien bonito amigos el rancho tal vez como ha llovido mucho estaba pero bien precioso bien hermoso este el clima estaba bien agradable no hacía ni frío ni calor pensábamos que iba a llover porque vean qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito solo algo así dice la canción y pues miren andábamos buscando la dirección porque pues aquí en los ranchos todos se conocen verdad y el ranchito está chiquito amigos pero está bien bonito me sorprendió mucho que está muy limpio que no vimos casi nada de basura en las calles este por aquí hacía un poquito de aire y pues bueno anduvimos preguntando por dónde era y ya saben que como en los ranchos todos se conocen pues rápido nos dijeron por dónde vean nada más este perrito que vino a darnos la bienvenida y la verdad les voy a mostrar poquitas imágenes que pude grabar por aquí del rancho está bien bonito este no sé cómo cómo les diré como muy agradable todo la gente bien pero bien amable amiguitas pero amable por allá anda mi esposo y miren acá anda mi hija andaba asomándose que nos dijeron allá por aquellos donde están aquellos árboles de allá abajo allá por allá se ven unos toldos y por allá va a ser y si pues ahí vamos de regreso amiguitas y vamos de regreso a buscar la dirección y pasamos cerca de un río este bien bonito también pero no les grabé y pues bueno amiguitas aquí venimos y vine aquí a armar el pastel este nos quedamos un ratito al evento y todo estuvo muy bonito la comida deliciosa amigas espero que ustedes estén pasando un bonito día que disfruten mucho este vídeo es cortito amiguitas pero les quise compartir para que vean pues un poquito verdad de de este pueblito hasta daban ganas de quedarse a vivir aquí amiguitas de verdad porque estaba bien bonito el lugar hay muchas casas que están construyendo y vean este aquí ya es donde es el evento y pues vamos a armar el pastel vean cómo me quedó ustedes díganme qué tal me quedó y aquí pues ya andaba el huateque la fiesta la paria todo lo que daba el mariachi loco quiere bailar este estuvo muy bonito ambientado amigos después de esto del mariachi hubo un grupo amiguitos que también amenizó muy bonito la la comida parte de la fiesta y al último creo que iba a haber otro más grande amigas un grupo más grande y pues aquí nosotros ya vamos de regreso este nos fuimos temprano amiguitas porque este mi esposo iba a trabajar al día siguiente muy tempranito como ven entonces por aquí les grabé el atardecer bien bonito que se veía a veces son imágenes amigos que pocas veces tenemos este la oportunidad de ver verdad que pues bueno yo como vivo allá en la ciudad pues siempre puro tráfico puro tráfico y más tráfico y miren por aquí se ve bien bonito había unas partes bien verdes verdes allá en el cerro y pues bueno espero que les haya gustado este videito está cortito les dejo muchos saludos a toditos a mi amiga claudia gonzález a isabel vals que siempre siempre andan por aquí a todos ustedes a mi amiga de living la vida hermosa a chío de su canal este chío blogs a ella también le mando un abrazo a andrea a todos ustedes amiguitos al amigo john a todos los que pasaron a ver este vídeo a conocer un poquito de este pueblito de este ranchito de este mini grabación que les hice del evento pero pues ya saben que lo hago con mucho cariño yo soy su amiga chris y espero que ustedes se encuentren muy bien que dios los bendiga y que dios los guarde en todo momento amiguitos vean qué bonito qué bonitos son estos caminitos cuando uno este sale aunque sea así miren un ratito a distraerse cuídense mucho y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo